con la función racional más simple. ¿Cuál es la función racional más simple? 1 partido de x. ¿Vale? Voy a hacer una idea intuitiva sustituyendo cuando x tiende a más infinito. Si x vale 1, 1 entre 1, 1. Si x vale 10, 1 entre 10, 0,1. Si x vale 100, 0,01. 1000, 0,001. Conforme x tiende a más infinito, ¿a qué tiende a ir? No. A 0. Fíjate que se va acercando a 0 cada vez más. Entonces, el límite de esta función cuando x tiende a más infinito es 0. Vamos a hacer también el límite cuando x tiende a menos infinito. Menos 1, menos 10, menos 100, menos 1000. 1 partido de menos 1, menos 1. 1 partido de menos 10, menos 0,1. 1 partido de menos 100, menos 0,01. ¿Lo ven? ¿A qué tiende esto? A 0. Ajá. Hay una diferencia sutil entre este 0 y este 0. A este 0 se acerca por arriba. Se representa así. Son valores positivos de 0. Y a este 0 se acerca por abajo. Son valores negativos de 0. Y tú representas gráficamente esta función. Esto es una hipérbola. Y hay una cosa así. Conforme x tiende a infinito se va acercando a 0, pero no lo toca nunca. Y conforme x tiende a menos infinito se acerca 0, pero por abajo, y no lo toca nunca. ¿Vale? Gracias. 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 Gracias.